No, me pillaron, Federico me mandó a seguir, que tramposo, bueno aquí me pillaron si estoy entrenándome porque yo ya no quiero que Federico me gane más jugando videojuegos, no señores, yo también le voy a ganar y estoy aquí, bueno, aprendiendo mis pasos de principiante, pero bueno, ya que me pillaron, ¿qué tal si conocemos este super lugar aquí en esto que es Look Like? Ahora sí, ya que me pillaron tratando aquí de entrenarme para ganarle a Fede, lo bueno se comparte y este es un espacio para todos ustedes chicos, los que nos están viendo en este momento, para que venga y se parche con sus amigos, con su familia y haga lo que más le gusta, jugar videojuegos, ¿sí o no? Y aquí estamos con Julián que nos va a hacer un tour de este super lugar, Julián, ¿cómo estás? Muy bien y vos, Verónica, ¿cómo vas? Muy bien, aquí emocionada que haya este tipo de espacios en la ciudad, pues porque obviamente pueden venir todos, los chiquitos, grandes, papás, o sea, es un espacio que invita a compartir de esta gran pasión y que ya también es una profesión, que son los videojuegos. Así es, Verónica, bueno, como ves, esto es un restaurante bar donde puedes venir con tus amigos, parchearte a jugar videojuegos retro, también tenemos consolas nuevas como PlayStation 5, PlayStation 4, entonces la idea es que te vengas, te parcheas con los amigos, si son mayores se tomaron una cerveza, si vienen en familia pueden simplemente comer y jugar, comparten y tenemos pues consolas desde PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo 64, Super Nintendo, entonces pues es un lugar muy parchado, como que algo muy diferente para hacer acá en la ciudad. Entonces, un momentico, yo aquí que soy primípera en todo este tema, entonces, por ejemplo, aquí estamos en una consola de... Este es un Super Nintendo. Es un Super Nintendo. Exacto. Como quien dice, cuando uno llama y hace la reserva, tiene que decir en cuál de todas las consolas quiere estar, pues por tiempo y uno puede pasar por todas. Imagínate que tenemos una página web, la reserva tú la haces por nuestra página web, entras a la página web, seleccionas la consola, el número de personas, la fecha, la hora y simplemente ya te llega un correo de confirmación y nosotros vamos a tener preparada acá tu reserva. ¿Y acá también se hacen competencias? Estamos, claro que sí, estamos ahorita enfocándonos a hacer competencias, pero muy retro. Las competencias las vamos a llevar más enfocado a juegos retro. Este es todo un lugar, dale play, así que gracias por esa nota en Look Like. No, gracias a ustedes por venir.